Así que, adelante mi amor hermano, 4.95 está, hermosa alabanza Blancos vestidos, bañados de luz, rica diatema de gran resplandor Bella mansión de sublime inquietud, donde la noche jamás existió Esa ciudad admirable de Dios, en que estaremos reunidos con él Todo lo que ha preparado Jesús, es para mí, es para mí Bello romaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar Bella corona, de estrellas mil, rica mansión de luz Todo viviré Oh, cuán preciosa es la meditación, de vivir siempre y por la eternidad Estando libres de preocupación, libres de apague y gran ansiedad Tendremos parte en el jubilo aquel Entre mil voces alaben a Dios Padre permite que no falte yo Mi alma te alabanza Es mi oración Bello romaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar Meña corona, de estrellas mil, rica mansión de luz Todo viviré Cosas preciosas tenemos que ver en las regiones más altas que el sol Cuando abandonen el río la ribera Y mis tesoros reciba de Dios Bello país donde no hay que sufrir Dulce refugio de salvo calor Bello lugar donde no hay que morir Bendito y grande Casa de Dios Bendito y grande Bello romaje, hermoso hogar, tierra preciosa, dulce cantar Bella corona, de estrellas mil, rica mansión de luz Todo viviré Glorias del Señor Aleluya Toma siempre Doe 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 Hora